Muy buenas amigos y amigas, os doy la bienvenida a un breve tutorial y en este caso vamos a aprender a retirar los codos o cualquier raccord que vaya insertado a un filtro de espiga. Recientemente me lo ha solicitado un cliente por teléfono y veréis que es muy sencillo. La gran mayoría de equipos de John Filter va con este tipo de filtro, filtro de espiga, veis esta pétice que hay aquí, esto es la espiga, filtro de infilter CS y en la gran mayoría lo que tenemos conectado en las espigas es un codo. Veréis que es muy sencillo de quitar y poner, el codo lleva un clip de seguridad que es esto que veis aquí y para quitarlo, que es lo primero que tenemos que hacer, es muy fácil, tiramos de, esto como permite girar, lo que hacemos es presionar en estos dos extremos del clip hacia afuera, así, y ya lo hemos quitado. El clip va ubicado justo en el hueco de esta arandela, ¿vale? Para volver a poner hay un pequeño truco que es, si os fijáis, cuando lo he quitado la arandela se pega al codo, pero si yo tiro del codo hacia afuera, otra vez vuelvo a encontrarme con el hueco, ¿vale? Pues haciendo así, para volver a ponerlo, no es muy sencillo, de otra forma nos costaría bastante. Y luego para quitar el codo es muy fácil, quitamos el clip como hemos dicho antes, voy a volver a repetir la operación, tirando de los dos extremos así, y luego para quitar el codo solamente tenemos que hacer presión, al mismo tiempo que presionamos la arandela hacia el sentido del codo, tiramos del filtro en sentido opuesto. Vamos a verlo, a ver que no, que lo podéis ver, vale, así lo podéis ver. Muy sencillo, voy a volverlo a hacer, para introducirlo es muy fácil, solamente tenemos que presionar hasta que hace tope, y para quitarlo, hasta incluso con una sola mano, podéis quitarlo, es muy fácil. Voy a volverlo a hacer, insertamos el codo, solamente tenemos que presionar hacia el filtro, y luego para quitarlo, con el pulgar, lo que hago es empujar hacia el filtro de arriba, y con estos dos dedos lo que hago es, en sentido opuesto, tirar hacia abajo el codo. Muy sencillo. Yo lo he puesto en vertical porque es más fácil, pero normalmente los filtros van instalados horizontalmente, en los equipos domésticos. Vamos a hacerlo una última vez, voy a volver a meter el codo, y voy a volver a poner el clic de seguridad. El clic de seguridad, la función que tiene, pues es evitar que con una presión elevada no se escape el codo. Si hacemos la misma operación que antes, pero sin tirar de la arandela, es decir, tirando el codo hacia abajo, y el filtro en sentido contrario, vemos que queda el hueco, y permite poner de nuevo el clic. A ver, un momentito, porque como al mismo tiempo que lo hago, quiero que lo veáis. Y ya está introducido, y ya esto sí, no se escapa. Pues nada amigos, esto es todo, he aprovechado hacer el vídeo, ya que tenía que mandarlo a un cliente, y así pues lo compartimos con todos. Nos vemos en el próximo, un saludo a todos.